Ahí se acerca, lo impulsa, estrando ya a Fiex y de inmediato abre las compuertas. Sí, están en carrera de inmediato a la delantera. Platino los primeros 150 metros, despega cuerpo y medio. Carbonero afuera para el segundo lugar a tres cuerpos. Y el Corsaro se coloca adentro en la tercera posición. Carbonero se está emparejando en la lucha con Platino cuando van al poste de los 800. Estos están parejos a tres cuerpos. A Fiex pasa al segundo lugar a medio en el cuarto. Queda Y el Corsaro. Van a los 700 finales. Sigue la batalla. Platino cabeza al frente. Carbonero al segundo a cuerpo y medio. A Fiex al tercero a medio en el cuarto afuera. Y el Corsaro le dejaron el espacio adentro. Se quedó sin espacio. A Fiex y de ir segundo queda ahora en el cuarto lugar. Cuando van a los 400 metros finales. Platino medio cuerpo en la delantera. Y el Corsaro ataca afuera en el segundo lugar. Aquí en los 250 metros finales. Y el Corsaro cabeza al frente. Platino al segundo a dos. Adelanta Linterna Verde afuera desde el tercero. Aquí en los 100 metros finales. Y el Corsaro un cuerpo al frente. Y el Corsaro viene con fuerza. La parte de afuera se defiende. Y el Corsaro ganó por el pescuezo. Y el Corsaro.